El Barcelona ha anunciado el fichaje de Alex Abrines, un secreto a voces que se confirma y se convierte en el cuarto fichaje del proyecto Svetitla Pesic. Pero todos nos hacemos unas cuantas preguntas. ¿Qué puede aportar el Mallorquina al Barcelona? ¿Cómo puede encajar en un equipo con tanto talento ya acumulado en esta plantilla? Vamos a resolver todas esas dudas analizando el fichaje de Alex Abrines. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Barcelona y del fichaje del día. El fichaje esperado, deseado, ansiado por muchos que es el regreso de Alex Abrines directamente desde la NBA después de unos meses en los que no lo ha pasado bien. Ha tenido problemas, ha abandonado la práctica del básquet pero ya está preparado, él mismo lo reconoció hace unos días y el Barcelona ha ido directamente a contratarlo para traerlo de vuelta a la Liga CB, a la Euroliga. Y sumar más talento a este proyecto que pinta espectacular. La verdad que este fichaje es la guinda porque el club ya reconoció que si llegara a Abrines iba a ser el último fichaje que iba a mantener todas las fichas de los jugadores que ya estaban en ese momento de cara al año que viene y va a tener una plantilla espectacular. Pero ya entraremos en eso, hoy vamos a hablar del fichaje de Alex Abrines y de todo lo que pueda aportar este jugador que con 25 años vuelve ya después de dos temporadas y media, tres en Oklahoma City Thunder donde ha tenido un rol que ahora comentaremos. Vamos a suscribiros por aquí abajo para que el canal siga creciendo y esperar hasta el final del vídeo para escuchar mi análisis y dejar vuestro veredicto, vuestra opinión. Si pensáis que Alex Abrines es un buen fichaje, cómo puede adaptarse, quién puede ser un damnificado con la llegada de este jugador, si va a tener muchos minutos. Bueno, en definitiva vuestro espacio, vuestro momento por aquí abajo y si le dais un like pues mejor que mejor. Datos importantes, aunque Alex Abrines es muy conocido evidentemente por su etapa anterior en el Barça, por su etapa en la selección, aunque no ha tenido tanta fortuna, eso es cierto. Y en la NBA ha sido un jugador que ha tenido un rol, específicamente de ser jugador de rol, de ser un tirador. Estuvo en el Barça de 2012 a 2016, luego puso rumbo a Oklahoma City Thunder y allí se convirtió en un especialista preparado para lanzar desde la larga distancia. Ha acreditado un 37% en triples, creo que es una muy buena cifra para un jugador que llegó siendo inexperto y para mí creo que no estaba del todo maduro para ser un jugador importante. En la NBA llegó un ecosistema difícil, difícil porque jugar alrededor de Westbrook y Paul George, por ejemplo, no es nada sencillo y él ha sido capaz de adaptarse y dar muy buenas sensaciones, siempre siendo un séptimo, octavo, noveno hombre, a veces desapareciendo de la rotación, pero el último tramo pues siendo un jugador desde el banquillo, pero siendo un especialista en el tiro. Pero yo creo que hay que olvidarse de eso y hay que pensar en lo que puede aportar este Barcelona, que creo que es bastante, mucho más de lo que la gente se piensa y me da la sensación que además llega en una edad perfecta para quedarse mucho tiempo en el Barcelona y hacer cosas muy grandes con el conjunto catalán. A priori tiene un encaje sencillo porque juega en el 2 y en el 3, recordemos que este jugador mide 1'98 y puede actuar en ambas posiciones en el básquet europeo, que es mejor jugador que solo un tirador, porque si alguien recuerda los primeros pasos de este jugador, no tanto los de Málaga, pero sí cuando estuvo en el Barcelona, era un jugador creativo, capaz de echar el balón al suelo, mucha gente le comparaba con Rudy Fernández por su capacidad ofensiva, aunque en la NBA un poco como le pasó también a Rudy, los dos paisanos además se acabó convirtiendo más en un mero tirador porque tiene un físico liviano para jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero creo que al Barcelona le puede dar mucho más que tiro. Y vamos a analizar primero eso, el ataque, porque si algo necesita este Barça que ha fichado a Brandon Davies, que ha fichado a Corey Higgins, que tiene un grandísimo Hurtel, que ha renovado a Alan Hanga, que tiene ante Tomic y a Nicola Mirotic, es espacio, es hacer grande el campo, y jugadores como Mirotic te dan esa capacidad, el Hurtel te la da, Alex Abrines es un jugador perfecto para esto y Cale Curic, por ejemplo, también son jugadores imprescindibles para que el resto, los más talentosos en la faceta creativa, puedan brillar. Y este es el punto principal, este va a ser un jugador que va a estar preparado en la esquina para poder lanzar, preparado a 45 grados para poder salir y buscar un tiro, jugador que además le gusta también salir con doble salida de los bloqueos, no es tan especialista como Curic, pero es capaz de hacerlo, pero evidentemente con los pies posicionados es una máquina y puede acreditar perfectamente por encima del 40% en triples, porque tiene capacidad de sobra para poder hacerlo. Y esto creo que es muy importante para el sistema del Barça y por eso creo que el Barça ha apostado fuerte por recuperar a Alex Abrines, porque es un especialista en el tiro, porque de estos no hay tanto, sabemos el factor de ser cupo, aunque al Barça ahora no le haga falta, creo que también es importante y evidentemente es un jugador que dentro de este equipo te encaja muy bien, porque puede ser un 2 que acompaña a Hurtel y a Hanga, puede ser un 3 que esté con Corey Higgins y con Kevin Pangos, puede ser un jugador que te actúe con polivalencia en ambas posiciones y no tenga problemas defensivos, aunque ahora entraremos en eso, es evidente que te da un complemento o un pegamento en el exterior que es la guinda del pastel, yo creo que el Barça hubiera podido sobrevivir sin Abrines, pero la llegada de Abrines creo que le da un salto de calidad. Y repito el detalle que comentaba antes, no sé si el Barcelona lo va a necesitar, no sé cuánto tiempo le puede costar a Alex Abrines volver a recuperar ese feeling con la bola, esa chispa de echar el balón al sueldo, de tratar de pisar pintura, de buscar el mate, de una bandeja, un buen finalizador, pero si él se ve en disposición de poder hacerlo, creo que puede ser un jugador que también genere desde el uno contra uno. Lo cierto es que el Barça ahora mismo no lo necesita, porque con Pangos, con Urtel, con Higgins, con Hanga incluso también, no necesita este tipo de situaciones y poste bajo pues tiene a dos jugadores que también generan que es Mirotic y es Antetovic sobre todo, incluso Brandon Davis también, pero la verdad que yo creo que encaja bastante bien en esa idea. Y en el apartado defensivo, que es donde te puede suscitar algo más de dudas, creo que es un jugador que ha ido mejorando con el paso de los años en la NBA, él llegó siendo un jugador que en el Barcelona podía hacer bastantes cosas, pero no era un gran especialista en nada, pese a que su último año fue bastante bueno en el Barça, y llegó a la NBA y se encontró de bruces con la realidad, o aciertas en los tiros y defiendes o no juegas. Y creo que el primer año fue un peaje, en el segundo jugó bastante más y en este tercero había tenido cierto protagonismo, la rotación y siempre un poco siendo un jugador defensivo que te puede dar ese tiro abierto, un especialista, y yo creo que en ese sentido va a mejorar algo más en el Barça, además en este equipo todos los que están, excepto Urtel, que creo que es un único jugador, y Tomic podríamos meterlo ahí también, son todos jugadores que pueden defender bien, que le pueden dar ese salto en lo físico, son jugadores que marquen diferencia ahí, y sobre todo esconder jugadores como Urtel y Tomic que están viéndose con más intención, más implicados en el proyecto, es más fácil, y jugadores que vienen de nuevas, yo creo que como es el caso de Abrines, va a ser un jugador que apriete desde el primer momento. Y esto yo creo que nos deja un Barcelona muy redondo, muy redondo porque creo que este fichaje es la guinda del pastel, no es el mejor jugador, evidentemente, pero es un jugador perfecto para el ecosistema que plantea realizar el Barça. Ya entraremos más adelante en los vídeos hablando un poco de cómo va a ser la construcción de este Barça, porque lo que es dibujado es muy bonito, pinta muy bien, pero esto hay que ponerlo en práctica, esto hay que demostrarlo, hay que mostrarlo todos los días y tener jugadores que entiendan y asuman el rol que tienen, y va a ser difícil colocar a Abrines que viene de la NBA en un rol más de secundario o tirador, que es personalmente como lo veo, jugando 15-20 minutos, va a ser difícil decirle a Urtel que en algún momento se tenga que sentar como este año, a Tomic que igual no es tan importante como esta pasada campaña y que Brandon Davis va a jugar más, que Mirotic que va a ser el jugador mejor pagado de Europa vaya a tener que sentarse en algunos momentos en el banquillo, esto va a ser cosa de Pérez y que entraremos a hablar de ello en el futuro, pero evidentemente este Barça tiene de todo, tiene buenos bases, tiene grandísimos escoltos y además con la llegada de Abrines más, tiene aleros altos, aleros defensivos, tiene 4 abiertos, tiene 5 que juegan de espaldas, tiene 5 defensivos, bueno, tiene 5 enormes, intimidadores como es el caso de Artemis Pustovoy, vamos, tiene de todo y creo que además este fichaje de Abrines no viene a restar en ningún caso, porque además es un chaval que es cero problemático, es un jugador que siempre se ha hablado muy bien de su carácter, es un jugador que va a sumar y que creo que además con esa ilusión renovada, de haber expresado públicamente que lo había pasado mal a nivel personal, que no había estado en su mejor momento y que ahora ha vuelto, yo creo que le va a hacer valorar todavía más esta oportunidad, fichaje de club, fichaje para mejorar y evidentemente un complemento, como Brandon Davis por ejemplo, que creo que es un fichajazo, este de Ale Sabrines, ojalá sea así, pues sea un grandísimo fichaje porque el Barça ha vuelto a aceptar, nos ha animado mucho el Barça el mes de julio con todas las incorporaciones, pero parece que con esta ya pone el punto final a los fichajes de esta temporada, ahora es vuestro momento, que me digáis lo que os parece, qué es lo que pensáis de este Barça, si creéis que va a conseguir a este grupo de grandes jugadores convertirlo en un equipo, si va a cambiar mucho en cuanto a forma de jugar respecto a la pasada campaña, la verdad que es muy ilusionante y creo que seas aficionado al Barça o no, te interesa ver qué es lo que va a hacer este equipo, porque pinta, realmente bien pinta, que va a ser un año muy divertido en Can Barça, y vamos a ver si Pesic es capaz de dar la talla, lo ha hecho históricamente, no tiene por qué no hacerlo. Os digo una cosa, atentos al fin de semana, porque creo que vais a tener buenos contenidos por el canal e interesantes, porque mañana vais a tener un vídeo hablando de la Euroliga, pero no hablando de los fichajes, eso lo vamos a dejar para el domingo, ya sabéis que abrimos siempre una ventanita, una cita para hablar de nombres, jugadores y creo que va a ser interesante, pero también mañana os va a interesar el vídeo, porque seguramente habéis escuchado el rumor, o la noticia, perdón, porque ya es una confirmación, que va a haber cambio de norma en la Euroliga 2020-2021, y vamos a entrar a diseccionar, a analizar y a explicar qué puede suponer esto, porque ya hemos visto que el ACB ha reaccionado, así que os invito a que mañana estéis muy atentos al canal, porque puede cambiarnos mucho la forma de ver este año la Euroliga, la del año que viene, hay equipos que lo influyen, así que creo que puede ser interesante, y el domingo evidentemente fichajes, movimientos, traspasos, que ha habido muchos y hay mucha salsa, con lo del derecho de tanteo y otras circunstancias en la Euroliga. Así que que paséis un buen viernes, que disfrutéis de este análisis, os han pasado por arriba todos los demás análisis, volver al canal, hoy he subido una imagen de la comunidad, en la que os he contado un poco, cómo había sido las últimas dos semanas en el canal, que ha sido una locura, y yo estoy encantado de estar aquí charlando de baloncesto con todos vosotros, así que dejar un like, suscribiros si no lo habéis hecho, y comentar, que es vuestro momento, así que nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien, hasta luego, adiós. ¡Gracias!